Me encuentro sola, solo acá. Nos roban, nos extorsionan de todo y no tenemos respuestas. Solo quiero pasar para poder tener un buen futuro y ayudar a mi familia. Nada más. El número de personas que buscan refugio se ha disparado a medida que Estados Unidos endurece sus políticas de inmigración, lo que ha provocado una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. Estas personas, que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen, se enfrentan a retos inimaginables, como abusos, retrasos y condiciones inhumanas mientras esperan protección. Hoy analizaremos el desbordado sistema de refugiados en México, las dificultades a las que se enfrentan los haitianos para obtener protección y el papel de los gobiernos estadounidense y mexicano para mejorar el acceso a los procedimientos de asilo. Caos humanitario. Las políticas anti-inmigración destinadas a impedir que lleguen a EU han creado una situación calamitosa en la que proliferan los abusos y las luchas por obtener protección o un estatus legal. El número de solicitudes del Estatuto de Refugiado y de detenciones de inmigrantes en México se ha disparado a medida que Estados Unidos restringe el acceso al asilo. Quienes cruzan la frontera sur de México sufren graves abusos, largas demoras y condiciones inhumanas. Mientras esperan protección. El desbordado sistema mexicano de refugiados, con su creciente acumulación de solicitudis y sus limitados recursos, plantea importantes retos, especialmente para los haitianos que buscan protección. Nuestra historia comienza con el peligroso viaje que emprenden los migrantes y solicitantes de asilo en su camino hacia la frontera sur de México. Huyendo de la violencia, la persecución y las dificultades económicas en sus países de Oregon, estas personas se embarcan en un camino traicionero en busca de seguridad y un futuro mayor. Atraviesan enormes distancias, a menudo a pie, enfrentándose a condiciones climáticas extremas, terrenos traicioneros y el miedo constante a ser capturados por las autoridades o a ser víctimas de organizaciones delictivas. Su determinación y resistencia se ponen a prueba a medida que atraviesan territorios desconocidos, confiando en la amabilidad de extraños y en su propia fuerza de voluntad. Por el camino, establecen vínculos con otros vialleros y crean comunidades improvisadas que les proporcionan apoyo y un sentimiento de pertenencia en medio de la incertidumbre. Sus historias se entrecruzan, cada una con el peso de sus experiencias pasadas y la esperanza de un futuro mejor. No buscan simplemente una vida mejor. Huyen de la persecución, la violencia y la desesperación económica. Su decisión de dejarlo todo atrás es un testimonio de su esperanza inquebrantable en un futuro más seguro y próspero. A medida que se acercan a la frontera sur de México, los retos se intensifican. Se enfrentan a barreras físicas, como ríos que cruzar y vallas que escalar, así como a la amenaza constante de ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. Los riesgos que corren son inmensos, pero las recompensas potenciales superan los peligros a los que se enfrentan. Muchos se encuentran en el limbo, escondidos en espacios reducidos, esperando el momento oportuno para continuar su viaje. Están atrapados entre la desesperación por avanzar y el miedo a ser descubiertos. Es una batala constante entre la esperanza y la incertidumbre. Para acuelos que son detenidos por las autoridades mexicanas, comienza el proceso de búsqueda de protección o estatus legal. Sin embargo, el desbordado sistema mexicano de refugiados se esfuerza por seguir el ritmo de la afluencia de solicitudes. Los retrasos crecen y los recursos escasean, dejando a muchos en un estado de limbo durante meses o incluso años. Los tiempos de espera para las citas son angustiosamente largos y los casos sin resolver se acumulan. Los inmigrantes se encuentran atrapados en un laberinto burocrático, buscando desesperadamente respuestas y una solución a su difícil situación. La frustración y la desesperación suelen desbordarse y desembocar en protestas y enfrentamientos entre inmigrantes y autoridades. La tensión es palpable cuando ambas partes se enfrentan a la complejidad de la situación. La necesidad de una solución es cada vez más urgente. A medida que los migrantes y solicitantes de asilo llegan a la frontera sur de México, se enfrentan a una miríada de retos que agravan el caos humanitario. El desbordado sistema de refugiados, los limitados recursos y las políticas anti-inmigración crean una tormenta perfecta de desesperación e incertidumbre. La afluencia de personas en busca de protección ha puesto a prueba la capacidad de los refugios existentes, dejando a muchos inmigrantes sin un lugar donde quedarse. Las condiciones de hacinamiento, el frío, la falta de saneamiento y el acceso limitado a las necesidades básicas agravan aún más sus ya terribles circunstancias. Encontrar empleo se convierte en una tarea de enormes proporciones para los migrantes que se enfrentan a la discriminación y a oportunidades de trabajo limitadas. Muchos se ven obligados a realizar trabajos mal pagados y explotadores, lo que perpetúa aún más su vulnerabilidad e inestabilidad económica. La sensación de inseguridad y la dificultad para encontrar vivienda agravan los retos a los que se enfrentan los migrantes. Están atrapados en un ciclo de vulnerabilidad, luchando por garantizar sus necesidades básicas mientras navegan por un entorno desconocido. Las historias compartidas por los migrantes revelan los horrores de los que han escapado. La violencia y las amenazas de los cárteles de la droga en sus países de origen les han obligado a dejarlo todo atrás en busca de seguridad. Su viaje no es sólo una búsqueda de una vida mejor, sino una lucha por la supervivencia. La frustración y la desesperación se manifiestan a menudo en protestas y manifestaciones. Los migrantes exigen mejores condiciones de vida, acceso a los procedimientos de asilo y el fin del trato inhumano que soportan. Sus voces resuenan en las calles pidiendo justicia y compasión. Conscientes de la grave situación, la Organización Internacional para las Migraciones y Akenur han puesto en marcha programas para proporcionar apoyo y reubicar a los refugiados en otras ciudades de México. Estas iniciativas pretenden aliviar la presión sobre el desbordado sistema de refugiados y ofrecer a los migrantes la oportunidad de un nuevo comienzo. Expertos y defensores de los derechos humanos han formulado recomendaciones para hacer frente al caos humanitario en la frontera sur de México. Entre ellas, garantizar el acceso a los procedimientos de asilo, mejorar las condiciones de detención y ampliar el apoyo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Es crucial que los gobiernos de Estados Unidos y México trabajen juntos para implementar estos cambios y proporcionar un sistema más humano y eficiente para los migrantes y solicitantes de asilo. Estos migrantes llegaron aquí buscando seguridad y una oportunidad para reconstruir sus vidas. Esperan que sus voces sean escuchadas y que se les dé una oportunidad justa de buscar protección. A pesar de los retos, se aferran a la esperanza. También creen que les espera un futuro mejor en el que puedan vivir sin miedo y contribuir a la sociedad. La resistencia y la determinación de los inmigrantes y solicitantes de asilo brillan con luz propia, incluso ante la abrumadora adversidad. Sus esperanzas de un futuro mejor alimentan su perseverancia mientras siguen sorteando las complejidades del sistema y luchando por sus derechos. Texas lleva semanas en el punto de mira por la afluencia de inmigrantes en la frontera sur. Pero nuevos datos revelan un cambio sorprendente en el flujo de cruces fronterizos ilegales. Según cifras internas del gobierno federal, el 60% de todos los cruces ilegales de la frontera se registran ahora en Arizona y California. Este cambio significativo ha llamado la atención de expertos y responsables políticos, añadiendo otra capa de complejidad a la ya caótica situación. Veamos más de cerca lo que está ocurriendo en Texas. Te elevamos a Eagle Pass, una ciudad fronteriza que se ha convertido en un punto focal en el debate en curso. Aquí, la Guardia Nacional de Texas ha fortificado eficazmente la zona con alambre de cuchillás, concertinas, contenedores de transporte y otras barreras. Todo ello destinado a impedir el paso de los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos. La escena se asemeja a una zona de combate, con tropas y barreras que obstruyen el paso de los migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado al frente de esta operación, prometiendo poner fin a los cruces ilegales. La firme postura del gobernador Abbott ha suscitado tanto elogios como críticas. Los partidarios argumentan que estas medidas son esenciales para salvaguardar Texas y evitar una mayor inmigración ilegal. Sin embargo, los críticos sostienen que la zona fortificada no solo impide la entrada de inmigrantes, sino que también dificulta que los agentes federales de la patrulla fronteriza procesen a los inmigrantes, ya que incentiva una mayor inmigración ilegal. Su trabajo es hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de todos los implicados. Aunque estas barreras pueden disuadir a algunos migrantes, también dificultan el cumplimiento eficaz de nuestras funciones. El Departamento de Seguridad Nacional ha expresado su preocupación porque la zona fortificada impida a la patrulla fronteriza hacer su trabajo. Sin embargo, Texas argumenta que se está defendiendo de lo que perciben como una invasión, aunque no se está llevando a cabo ninguna ofensiva militar a lo largo de la frontera. Es importante señalar que la mayoría de estos migrantes no son delincuentes graves, y desde luego no van armados. Sin embargo, la cuestión de los cruces ilegales sigue siendo una preocupación acuciante. Los datos revelan una disparidad significativa en las aprehensiones en los distintos sectores. En la semana que finalizó el 4 de febrero, el sector de Tucson registró una media de más de 1.800 detenciones diarias de inmigrantes, mientras que el sector de San Diego registró más de 1.000 trains. Por el contrario, los sectores de El Paso y Río de Janeiro registraron una media de más de 1.000 detenciones diarias. Por el contrario, los sectores de El Paso y el Valle del Río Grande, respectivamente, registraron una media de entre 500 y 800 aprehensiones diarias, y el sector de Del Río, tan solo 200 cada día. Este cambio en la distribución de las aprehensiones plantea interrogantes sobre la eficacia de las fortificaciones fronterizas y los factores que influyen en los patrones migratorios. El desplazamiento de migrantes desde Texas hacia Arizona y California puede atribuirse a una confluencia de factores. El gobernador Abbott atribuye el descenso en Texas a la eficacia del alambre de espino, los contenedores de transporte y otras barreras para disuadir a los migrantes. Además, el gobierno mexicano ha intensificado la aplicación de la ley en el interior de México, deportando a más migrantes al sur de México y frenando la migración hacia Estados Unidos. Estos factores, combinados con la naturaleza cíclica de la migración, cuyo número suele aumentar en primavera, contribuyen a la situación actual. Mientras la dinámica de los cruces ilegales de fronteras sigue evolucionando, las autoridades mantienen la cautela. Aunque las cifras globales pueden estar disminuyendo, son conscientes de que la situación puede cambiar rápidamente. El aumento de la aplicación de la ley en México y las tendencias históricas de ralentización de la migración tras las vacaciones de enero y febrero desempeñan un papel en el descenso actual. Sin embargo, las autoridades se preparan para un posible repunte en los próximos meses. Crisis migratoria. La frontera entre EEUU y México se enfrenta a un asombroso aumento de los encuentros con migrantes, que en los últimos años ha alcanzado niveles sin precedentes. Este aumento puede atribuirse a una combinación de factores, como el impacto de la pandemia de coronavirus y los cambios en las políticas de inmigración. En abril de 2020, mientras el mundo se enfrentaba a los devastadores efectos de la pandemia, la frontera entre EEUU y México se cerró temporalmente, lo que provocó un descenso significativo de la migración. La patrulla fronteriza registró apenas 16.000 encuentros ese mes, uno de los totales mensuales más bajos en décadas. Sin embargo, a medida que el mundo comenzó a recuperarse lentamente, el número de encuentros con migrantes comenzó a dispararse. Desde 2020, el número mensual de encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México ha superado los 200.000 en múltiples ocasiones, un umbral que no se veía desde marzo de 2000. Este aumento puede atribuirse a varios factores clave. En primer lugar, la relajación de las restricciones relacionadas con la pandemia y la reapertura de las fronteras en todo el mundo han contribuido a un aumento de la migración en todo el planeta. Además, los cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos han desempeñado un papel importante en el aumento de los encuentros con migrantes. Tras su toma de posesión, el gobierno de Biden adoptó un enfoque más indulgente en materia de inmigración, revirtiendo algunas de las estrictas medidas aplicadas por el gobierno anterior. Este cambio de política señaló una postura más acogedora hacia los inmigrantes, lo que a su vez animó a más personas a intentar el viaje a Estados Unidos. Además, la inestabilidad económica y política de muchos países, sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, ha empujado a la gente a buscar mejores oportunidades y seguridad en Estados Unidos. Los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, en particular, se enfrentan a altos niveles de violencia, pobreza y corrupción, lo que empuja a muchos a embarcarse en el peligroso viaje hacia el norte. La creciente demanda de mano de obra en diversos sectores de la economía estadounidense también ha contribuido al aumento de los encuentros con inmigrantes. Industrias como la agricultura, la construcción y la hostelería dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes, lo que crea un factor de atracción para las personas que buscan oportunidades de empleo. Además, la prevalencia de redes de contrabando de personas ha facilitado el movimiento de migrantes a través de las fronteras. Estos delincuentes, con ánimo de lucro, se aprovechan de la desesperación de las personas que buscan una vida mejor y les cobran tarifas exorbitantes para facilitarles el viaje. La existencia de estas redes, unida a la falta de vías legales para la migración, ha llevado a muchos a recurrir a medios irregulares y peligrosos para cruzar la frontera. El aumento de los encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ha planteado importantes retos a las agencias de control fronterizo. El mero volumen de personas que cruzan la frontera ha agotado los recursos, lo que ha provocado el hacinamiento en los centros de detención y la saturación del personal. Esto ha suscitado preocupación sobre la capacidad de procesar y atender eficazmente a los migrantes, en particular a las familias y a los menores no acompañados. A medida que aumenta el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, es esencial conocer la demografía de quienes emprenden el peligroso viaje y los peligros a los que se enfrentan por el camino. En diciembre de 2023, la mayoría de los encuentros en la frontera entre EEUU y México se produjeron con migrantes que viajaban como adultos solteros, lo que representa el 54% del total de encuentros. Estas personas suelen emprender el viaje en busca de mejores oportunidades económicas, huyendo de la violencia o la persecución en sus países de origen. Se enfrentan a un sinfín de retos, como terrenos traicioneros, condiciones climáticas extremas y el miedo constante a ser detenidos o explotados. Sin embargo, no son solo adultos solos los que emprenden el viaje. Las familias también representan una parte significativa de los encuentros. En diciembre de 2023, la patrulla fronteriza tuvo casi 102.000 encuentros con familiares, lo que representa el 41% del total de encuentros. Estas familias, a menudo con niños pequeños, están impulsadas por la esperanza de proporcionar un futuro más seguro y próspero para sus seres queridos. Se enfrentan a riesgos y vulnerabilidades únicos, como la separación de los miembros de la familia, la explotación por parte de los contrabandistas y el trauma del propio viaje. Otro grupo que ha experimentado un aumento significativo de encuentros es el de los menores no acompañados. Aunque representan un porcentaje menor, el 5% de los encuentros en diciembre de 2023, sus cifras siguen siendo preocupantes. Estos jóvenes, que a menudo huyen de la violencia o la pobreza, emprenden el viaje solos, enfrentándose a mayores riesgos de explotación, abusos y trata. Los peligros a los que se enfrentan los migrantes en su viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México son numerosos y angustiosos. Muchos emprenden largos y traicioneros viajes, a menudo a pie, a través de desiertos, montañas y densos bosques. Se enfrentan a condiciones climáticas extremas, como calor abrasador, temperaturas bajo cero y lluvias torrenciales. La falta de acceso a alimentos, agua y atención médica a lo largo del camino agrava aún más su vulnerabilidad. Además, la presencia de redes de contrabando de personas plantea riesgos significativos para los migrantes. Estas organizaciones delictivas se aprovechan de la desesperación de las personas, cobrando tarifas exorbitantes por sus servicios y sometiéndolas a condiciones peligrosas e inhumanas. Los migrantes pueden verse hacinados en vehículos atestados, escondidos en espacios reducidos u obligados a soportar largos periodos de tiempo, sin comida, agua ni descanso. El viaje se convierte en una lucha constante por la supervivencia, siempre con el temor de ser capturados por las autoridades o de ser víctimas de la violencia. Los peligros a los que se enfrentan los migrantes no terminan al llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Una vez que llegan, suelen estar a merced de contrabandistas u otros delincuentes. La explotación, los abusos y la trata de seres humanos son riesgos frecuentes, especialmente para grupos vulnerables como los menores no acompañados y las mujeres. La falta de vías legales para la migración y el retraso en la tramitación de las solicitudes de asilo agravan aún más los problemas a los que se enfrentan los migrantes, dejándolos en el limbo y expuestos a la explotación. Es crucial reconocer la humanidad y la resistencia de estas personas que están dispuestas a arriesgar, sus vidas en busca de un futuro mayor. No son estadísticas ni números sin rostro, sino individuos con sueños, esperanzas y aspiraciones. Al debatir la crisis migratoria, es esencial abordar el tema con empatía y compasión, comprendiendo las complejidades y dificultades a las que se enfrentan quienes emprenden este viaje. En conclusión, la demografía de quienes cruzan la frontera entre Estados Unidos y México es diversa, desde adultos solteros en busca de oportunidades económicas, hasta familias y menores no acompañados que huyen de la violencia y la persecución. Los peligros a los que se enfrentan en su viaje son inmensos. Terrenos traicioneros, condiciones climáticas extremas y la amenaza constante de explotación y abusos. Es imperativo que abordemos las causas profundas de la migración, desarrollemos políticas integrales de inmigración y proporcionemos apoyo y protección a quienes lo necesitan. Aunque estos estados no sean los primeros que nos vienen a la mente cuando pensamos en inmigración ilegal, es importante arrojar luz sobre sus situaciones singulares. Entremos en materia. En primer lugar, Virginia Occidental. Este hermoso estado, conocido por sus impresionantes paisajes y la cultura de los apalaches, puede que no sea uno de los principales destinos para los inmigrantes ilegales. Según Fair, se calcula que hay unos 6.000 inmigrantes ilegales residiendo dentro de sus fronteras. Aunque este número puede parecer relativamente bajo en comparación con otros estados, sigue teniendo un impacto en las comunidades locales. Además, en Virginia Occidental han nacido alrededor de 3.000 niños de padres inmigrantes ilegales, lo que ha añadido más de 2.000 alumnos a las escuelas del estado. Seguimos con Dakota del Norte. Este estado, con sus vastas praderas y su floreciente industria petrolera, también ha visto como unos 6.000 inmigrantes ilegales, lo llamaban hogar. Al igual que en Virginia Occidental, en Dakota del Norte, han nacido unos 3.000 niños de padres inmigrantes ilegales, lo que ha afectado al sistema escolar local. Es interesante ver cómo incluso los estados, con poblaciones más pequeñas, no están exentos de los retos que plantea la inmigración ilegal. Centrémonos ahora en Wyoming. Este estado, conocido por sus impresionantes parques nacionales y paisajes escarpados, alberga a unos 8.000 inmigrantes ilegales. Aunque esta cifra puede ser relativamente baja en comparación con otros estados, es importante reconocer el impacto que tiene en las comunidades locales. En Wyoming, estos hogares de extranjeros ilegales han añadido 2.628 alumnos a las escuelas locales, lo que pone de manifiesto la presión a la que está sometido el sistema educativo. El siguiente en nuestra lista es Montana. Con sus amplios espacios abiertos y su impresionante belleza natural, Montana es un estado que atrae a muchos visitantes. Sin embargo, también es el hogar de unos 8.000 inmigrantes ilegales. Según Fair, estos hogares de extranjeros ilegales han añadido 2.794 alumnos al sistema escolar del estado. Es fascinante ver cómo incluso los estados con menos población pueden seguir enfrentándose a retos relacionados con la inmigración ilegal. Siguiendo adelante, tenemos Dakota del Sur. A pesar de ser un estado pequeño en el gran esquema de las cosas, Dakota del Sur todavía se enfrenta al problema de la inmigración ilegal. Según Fair, se calcula que aquí residen unos 9.000 inmigrantes ilegales. De esa cifra, unos 3.000 niños nacen ilegalmente en el estado. Además, estos hogares añaden 3.875 alumnos a las escuelas locales, lo que supone una carga adicional para el sistema educativo. Es importante reconocer el impacto que la inmigración ilegal tiene en estados de todos los tamaños. Hablemos ahora de Vermont. Este estado, conocido por sus pintorescos paisajes y sus encantadores pueblecitos, quizá no sea uno de los principales destinos de los inmigrantes ilegales. Sin embargo, según Fair, hay unos 10.000 inmigrantes ilegales en Vermont. Cabe señalar que Vermont acepta a los inmigrantes que siguen el proceso de inmigración adecuado. De hecho, el 10% de los empleados de la industria agrícola de Vermont son inmigrantes. Es interesante ver cómo la inmigración afecta a las distintas industrias de los distintos estados. Por último, tenemos Maine. Este estado del noreste, con sus pintorescas costas, abundante vida salvaje y encantadores pueblecitos, puede que no sea uno de los principales destinos para los inmigrantes ilegales. Sin embargo, sus industrias agrícola y forestal atraen a trabajadores inmigrantes en busca de oportunidades de empleo. Además, la proximidad de Maine a la frontera canadiense y sus zonas escasamente pobladas lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan entrar en el país sin ser detectados desde la frontera menos discutida. Según Fair, se calcula que 12.000 inmigrantes ilegales residen en Maine. De esta cifra, unos 4.000 niños nacen en el estado, lo que añade más de 5.000 alumnos a las escuelas locales. Ahora exploraremos los estados con un número moderado de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Puede que estos estados no tengan las cifras más altas, pero aún así se enfrentan a importantes retos relacionados con la inmigración ilegal. Entremos de lleno. El primero de nuestra lista es Nuevo Hampshire. Situado en la región de Nueva Inglaterra de Estados Unidos, New Hampshire es conocido por sus pintorescos paisajes, actividades recreativas al aire libre y bajos índices de delincuencia, lo que lo convierte en uno de los lugares más seguros para vivir del país. Sin embargo, incluso en este estado relativamente seguro, la inmigración ilegal es motivo de preocupación. Según Fair, se calcula que en New Hampshire residen 14.000 inmigrantes ilegales. Estos hogares de extranjeros ilegales han añadido 4.896 estudiantes a las escuelas locales. Es importante reconocer el impacto que la inmigración ilegal tiene en el sistema educativo y en las comunidades en las que residen estos inmigrantes. A continuación, tenemos Alaska, conocida como la última frontera. Con su impresionante belleza natural y su naturaleza virgen, Alaska ha sido durante mucho tiempo un destino para los aventureros. Sin embargo, no es inmune a los retos de la inmigración ilegal. Según Fair, se calcula que en Alaska residen unos 15.000 inmigrantes ilegales. Aunque esta cifra puede ser relativamente baja en comparación con otros estados, sigue planteando problemas para las comunidades y los recursos locales. Seguimos con Mississippi. Este estado sureño, conocido como el estado de Magnolia, tiene una rica historia y una cultura vibrante. Sin embargo, también se enfrenta a importantes retos relacionados con la inmigración ilegal. Según Fair, se calcula que en Mississippi residen 34.000 inmigrantes ilegales. De esa cifra, aproximadamente 11.578 niños han nacido en hogares de extranjeros ilegales. Esto añade una presión significativa al sistema escolar local, con más de 7.000 estudiantes añadidos a las escuelas del estado. Es crucial reconocer el impacto que la inmigración ilegal tiene en la educación y los recursos disponibles para apoyar a estos estudiantes. Pasando a Hawái, conocido por su impresionante belleza natural y su diversa cultura, este estado es un destino único para muchos, incluidos los inmigrantes ilegales. Con su floreciente industria turística y su fuerte sector agrícola, Hawái atrae a personas de todo el mundo. Según Fair, se calcula que en Hawái residen 51.000 inmigrantes ilegales. Este número significativo añade más de 177.000 estudiantes a las escuelas locales, lo que supone una carga adicional para el sistema educativo. Es importante comprender el impacto que la inmigración ilegal tiene en las comunidades y los recursos necesarios para apoyar a estas personas. Centrémonos ahora en Iowa. Conocido como el estado de Hawkeye, Iowa puede no ser el primer estado que viene a la mente cuando pensamos en la inmigración ilegal. Sin embargo, según el American Immigration Council, casi 28.000 ciudadanos estadounidenses de Iowa viven con al menos un familiar indocumentado. Esto pone de manifiesto el impacto de la inmigración ilegal en las comunidades y familias del estado. Según Fair, se calcula que hay 55.000 extranjeros ilegales viviendo en Iowa. Estas personas han añadido cerca de 22.000 estudiantes a las escuelas locales, poniendo aún más a prueba el sistema educativo. Es crucial reconocer los retos a los que se enfrentan estados como Iowa y los recursos necesarios para apoyar a estos estudiantes. Por último, tenemos Nebraska, situado en el corazón de las grandes llanuras. Con sus vastas tierras agrícolas y sus fuertes lazos con la industria ganadera, Nebraska ha florecido como centro neurálgico de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en los últimos años, el estado también ha experimentado un aumento de la inmigración ilegal. Según Fair, Nebraska tiene alrededor de 56.000 inmigrantes ilegales que llaman al estado su hogar. Estas personas han añadido más de 22.000 estudiantes a las escuelas locales, poniendo aún más a prueba el sistema educativo. Es importante comprender el impacto que la inmigración ilegal tiene en las comunidades y los recursos necesarios para apoyar a estas personas. Estado contraatacando. El gobernador Greg Abbott ha promulgado recientemente tres proyectos de ley relacionados con la frontera, lo que supone un importante punto de inflexión en la lucha contra la inmigración ilegal. Estos proyectos de ley, cuyo objetivo es disuadir a los inmigrantes indocumentados de cruzar la frontera entre Texas y México, han provocado un intenso debate y desafíos legales. Acompáñenos a profundizar en los impactantes detalles e implicaciones de estas innovadoras leyes. Empecemos con el proyecto de Ley 3 del Senado, una ley monumental que destina la asombrosa cantidad de 1.540 millones de dólares en fondos estatales para la construcción continuada de barreras a lo largo de los 1.200 kilómetros de frontera. Esta inversión masiva es un testimonio de la determinación de Texas de fortificar sus fronteras contra los cárteles de la droga y la entrada no autorizada. El Estado ya ha erigido 16 millas de barreras de volardos de acero en los condados de Star, Cameron, Valverde y Webb. Y esta financiación reforzará aún más estos esfuerzos. Pero eso no es todo. El proyecto de Ley 3 del Senado también autoriza al Estado a destinar hasta 40 millones de dólares para que policías estatales patrullen Colony Ridge, una urbanización cercana a Houston, que ha sido identificada como un imán para los inmigrantes indocumentados. Publicaciones de extrema derecha han expresado su preocupación por el impacto de esta urbanización en la comunidad. Y Texas está tomando medidas proactivas para abordar estas preocupaciones de frente. Centrémonos ahora en la Ley 4 del Senado, que tipifica como delito estatal el cruce ilegal de la frontera desde México. Es probable que esta ley innovadora provoque un enfrentamiento legal con el gobierno federal, ya que la aplicación de las leyes de inmigración es tradicionalmente una responsabilidad federal. Sin embargo, los republicanos de Texas confían en que el Tribunal Supremo de EEUU, de tendencia conservadora, reconsidere la cuestión con sus recientes nombramientos y defienda la autoridad del Estado para hacer cumplir sus propias leyes de inmigración. Según el proyecto de Ley 4 del Senado, cruzar la frontera entre Texas y México, entre los puertos de entrada, se convierte en un delito menor de clase B, con una pena de hasta seis meses de cárcel. Los reincidentes podrían enfrentarse a penas aún más duras, con un cargo de delito grave de segundo grado que conlleva una sentencia de 2 a 20 años de prisión. Sin embargo, la ley ofrece la posibilidad de retirar los cargos si el inmigrante acepta regresar a México voluntariamente. Mientras que los partidarios de estos proyectos de ley argumentan que son necesarios para proteger la seguridad de los residentes de Texas, los críticos, incluidas las organizaciones de derechos de los inmigrantes, los demócratas y los ex jueces de inmigración, han planteado dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley 4 del Senado. Argumentan que la aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal y que estas leyes estatales vulneran su autoridad. En respuesta a la firma de la Ley 4 del Senado, el representante de EEU, Joaquín Castro, junto con otros miembros demócratas del Congreso, envió una carta al Departamento de Justicia de EEU, instándoles a demandar a Texas y evitar que la ley entre en vigor. Argumentan que el gobierno federal debe hacer valer su autoridad sobre la inmigración federal y la política exterior, y emprender las acciones legales oportunas para detener lo que consideran una legislación inconstitucional y peligrosa. Sin embargo, los republicanos de Texas se mantienen firmes en su compromiso de proteger sus fronteras y defender su estado contra los cárteles de la droga y la entrada no autorizada. El gobernador Abbott, al firmar estos proyectos de ley, hizo hincapié en la necesidad de que Texas se defienda por sí misma debido a lo que él percibe como la inacción de la administración Biden en materia de inmigración. Él cree que Texas tiene el derecho y la responsabilidad de tomar el asunto en sus propias manos. Mientras navegamos por estos tiempos sin precedentes, es crucial examinar las posibles consecuencias de estas leyes. ¿Disuadirán eficazmente a los inmigrantes indocumentados de cruzar la frontera entre Texas y México? ¿O se enfrentarán a desafíos legales que podrían socavar su aplicación? Solo el tiempo lo dirá. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más? Manténgase en sintonía haciendo clic en cualquiera de las tarjetas en su pantalla ahora mismo para obtener más contenido emocionante. Hasta la próxima.